¿Qué es la diócesis de Toledo? Porque tampoco a él le gusta que, y como verán ustedes, internacional. Entonces, hablar de don Juan Miguel, pues, ustedes cuando terminen de escuchar la conferencia que nos va a impartir, pues, ustedes mismos opinarán. Don Juan Miguel, pues, nació en Madrid. Es predítero, relado de su santidad, relado de honor. Es doctorado en teología y en liturgia, diplomado en arte sacro. Profesor actual, lleva, está dando clase en tres universidades, escritor, o sea, tiene un currículum, como ustedes verán. Fue ordenado en 1986 para la archidiócesis de Toledo, en la cual durante estos años ha ejercido diversos cargos. En la diócesis nuestra, pues, ha estado de vicario general, ha estado de cónomo diocesano, ha estado de párroco en la iglesia de Santo Tomé, esa tan famosa que tiene el cuadro. Ha estado de párroco allí. Ha estado en la delegación de liturgia. Bueno, también ha ocupado un puesto en la curia romana. Ha estado de subsecretario en la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Y actualmente es el deán de la catedral de Toledo. Pues, como ustedes verán, este es el currículum a nivel así un poco diocesano. Pero es que luego también es el asistente espiritual a nivel mundial de la Federación Mundial de Obras Eucarísticas de la Iglesia. Lo que antes era la Adoración Eucarística Mundial, la Adoración Nocturna Mundial, es el asistente, el conciliario, el director espiritual. Bueno, él fue ordenado por don Marcelo González y nosotros los toledanos decimos que tiene la catedral de don Marcelo. Algunos sacerdotes ya han conocido a don Marcelo y yo y los toledanos decimos don Juan Miguel, digo, es de la catedral de don Marcelo. Bueno, es también capellán mozárabe, en la liturgia mozárabe tiene escrito varios libros. Y luego también ya para cerrar un poco este, porque es muy extenso, tampoco no. Es capellán magistral de la soberana orden militar y hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Roda y de Malta. Más conocida con la orden de Malta, que también es a nivel mundial. Luego ya como escritor, pues, es el que nos está escribiendo los temas de reflexión del año 2017, todos los temas de reflexión y los que va a escribir en el 2018. O sea, que todos los temas de reflexión que se mandan desde el Consejo Nacional, pues, van escritos por él. Luego tiene muchas otras actividades y colaboraciones, pues, bien radiofónica o bien televisiva. Pues, yo la he escuchado en Radio Nacional de España a las seis de la mañana, la he escuchado en la COPE, la he escuchado en Radio María, en televisión también sale. Entonces, pues, nada más, y después como escritor, pues, un escritor a nivel mozárabe, a nivel eucarístico, y después a nivel mariano. Y yo nada más dejarle, darle las gracias porque su apretada agenda, yo quiero hablar muchas veces con él y no soy capaz. La última fui a verle y el señor que estaba ahí en la portería, como me conoce, me quería ver a Juan Miguel. Dice, pero un poquito le llamó, dice, Juan Ramón, dice, gracias, pero no puedes. Entonces, yo sé su apretada agenda y yo le agradezco muchísimo de que esté con nosotros. Yo, la verdad, que cada vez que he necesitado de su ayuda ha sido un desinterés total, ¿eh? Ha sido una disposición total a la adoración nocturna y, de hecho, él es adorador a nivel mundial. Pues, nada más, muchas gracias, don Juan Miguel, por su presencia ante nosotros y yo creo que el espíritu nos abrirá los corazones para que llegue a nuestro interior. Le dejo con la palabra. Bueno, muchas gracias, Juan Ramón. Y ya ven que la presentación es de amigo y entonces, pues, bien, escor de flúmina, que decían los latinos, del corazón brotan los ríos. Bueno, vamos a entrar en nuestro tema. Yo estoy muy contento de poder estar este ratito con ustedes, como hago con mucho gusto esas pequeñas colaboraciones para sus temas de reflexión. Porque estoy convencido de que la adoración es lo que mueve el mundo. El Papa Benedicto XVI, siempre recordaré una audiencia en la que él, precisamente, ese día hablaba de Santa Juliana del Monte Cornullón, esa gran santa eucarística de Bélgica que está tan ligada al desarrollo de la solemnidad del Corpus Christi en el mundo. Y aquel día el Papa Benedicto XVI hablaba de la adoración y decía, el Espíritu Santo ha suscitado un tsunami eucarístico por el mundo. Y es verdad, estamos en una época muy convulsa, pero es también una época de gracia. Siempre que ha habido momentos difíciles en la historia de la Iglesia, Dios, a través de su Espíritu Santo, ha suscitado la respuesta adecuada al momento. Y en el momento histórico que vivimos, a pesar de todas las dificultades que ustedes día a día puedan encontrar a la hora de sacar adelante sus grupos, sus turnos de adoración, lo que es realidad es que en el mundo entero, a nivel de Iglesia, estamos viviendo un momento de floración de la adoración, donde la gente se siente llamada a adorar al Señor en la Eucaristía. Y en gran medida esto no ha sido, como no lo fue en su día el movimiento bíblico o el movimiento litúrgico, una iniciativa a la jerarquía, ¿no? La jerarquía se tiene que sumar al carro de algo que suscita al Espíritu Santo y que no le queda más remedio que ver que es obra del Espíritu Santo. Y por eso no cabe duda que el Espíritu está suscitando la adoración, porque si se fijan, perdónenme esta disgresión, pero tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar luego con más un poquito orden, pues ¿por qué la adoración es tan importante en este momento? ¿Por qué el Espíritu Santo la está suscitando de esta manera en el corazón de tantos millones de fieles cristianos por todo el mundo? Pues porque en el momento histórico que estamos viviendo se pretende negar el orden de la creación. Es decir, la gran amenaza que se está cerniendo sobre la humanidad es que se rechaza la creación. Se rechaza a Dios de una manera absoluta y por lo tanto se niega que Él sea el creador y que la creación tenga un orden. Es decir, por eso todo depende absolutamente de la voluntad gratuita y caprichosa de los seres humanos. Por eso, cuando a veces decimos, pero si es que esto va contra el sentido común, esto va contra la razón, contra la naturaleza, te dicen, no existe nada de eso que usted me está diciendo. Ni hay naturaleza, ni hay orden, ni hay razón. Lo único que hay es la voluntad de los seres humanos. Eso es diabólico porque eso está íntimamente relacionado con el non serviam de Satanás. Y la respuesta es la adoración. Porque en la adoración lo primero que se reconoce es que Dios es Dios y nosotros somos sus criaturas. Y cuando el ser humano se pone a adorar, automáticamente es como cuando tienes una balanza y el fiel se coloca en su lugar. No está descompensado. Ahora la balanza se equilibra. Ya dice la verdad la balanza. Y cuando el ser humano se pone a adorar, está reconociendo que sólo Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas. Y automáticamente no sólo el ser humano se pone en su puesto ante Dios, sino que eso recompone todo el organigrama del universo. Porque hace que también el ser humano se ponga en su sitio de cara a sus hermanos. Y se ponga en su sitio con respecto a la naturaleza. Cuando por el contrario el ser humano da la espalda a Dios y no acepta a Dios, y no acepta a Dios como creador. Y no acepta que haya un orden puesto por el creador en la naturaleza y en el universo, el hombre interiormente está como descoyuntado. Y en las relaciones con sus semejantes también se introduce un desorden absoluto. No hay una regla, no hay una pauta. Intentan salvarlo con eso. Es decir, sí, bueno, ahí nos ponemos de acuerdo, nos convenimos en unas normas para poder estar viviendo unos junto a otros. Pero eso se hace frágil, quebradizo, como lo vemos hoy en día. Y luego con respecto a la naturaleza pasa lo mismo. Se habla mucho de ecología, pero estamos viviendo la época en la que, junto a esa preocupación por la conservación de la naturaleza y la multiplicación de leyes que intentan decir que estamos muy preocupados por la naturaleza, mientras no se reconozca al creador, no habrá respeto verdadero de la naturaleza. Estamos, en este sentido, es muy iluminadora la encíclica del Papa Francisco, laudato si, donde se propugna una ecología cristiana. De esto había hablado anteriormente en muchas ocasiones el Papa Benedicto XVI, que le llamaba esto la ecología humana, porque el principio primero de la ecología, es decir, del respeto de la creación, es aceptar que hay un creador. Y que ese creador es el que ha puesto las leyes de la naturaleza. Y que nosotros, como hombres, como seres humanos, lo primero que tenemos que hacer es acatar al creador, adorar al creador. Y eso es lo que nos permite luego poder, de un modo adecuado, tratar con el prójimo, y tratar con la naturaleza. Pues bien, este es el drama del momento presente, esta es la lucha del momento presente, y por eso la gran respuesta de los hombres de fe es la adoración. Puede parecer que choque, porque en un mundo de descreimiento, en un mundo de hostilidad intelectual, e incluso social contra la iglesia y contra la fe, podría pensarse que lo de adorar es como un lujo, que habría que intentar salvar otras cosas más importantes, más urgentes. Lo más importante y urgente es adorar. Luego, de ahí, el espíritu suscitará todo lo demás. Vamos, por eso, a tratar de reflexionar ahora un poco sobre adoración, y adoración nocturna, en el caso del carisma que ustedes viven, y doctrina social de la iglesia. Es decir, la enseñanza moral de la iglesia relativa a la convivencia entre los hombres, a la organización y vida social. que, evidentemente, no baja a detalles propios de soluciones prácticas para cada cuestión social, pero sí da los principios morales que deben regir toda actividad social que quiera respetar el orden de la creación de Dios y el orden moral cristiano. Vamos a arrancar para descubrir un poco estas relaciones entre la Eucaristía y, por lo tanto, la vida de los que queremos hacer de la Eucaristía el centro de nuestra existencia y esta cuestión de la doctrina social. Cuando nuestro Señor instituye la Eucaristía en la última cena, dirá esas palabras que repetimos en cada misa, están en el cuerpo de lo que llamamos la consagración, Él dijo, ¡Haced esto en conmemoración mía! Esas palabras nos pueden pasar un poco inadvertidas, como casi casi así, sin darnos cuenta, pero dicen mucho, porque cuando Jesús dice ¡Haced esto! no está diciendo solamente que reproduzcamos el rito que Él estaba instituyendo, el tomar pan, tomar vino, pronunciar las palabras que Él decía, no, hacer esto es mucho más, porque es hacer también lo que eso realmente significa y contiene. Por eso va unido el Haced esto al en conmemoración mía. Porque lo que Jesús nos está pidiendo es que reproduzcamos lo que Él hizo. Lo que Él hizo que es la obra de la salvación del mundo. Lo que Él hizo que es su misterio de pasión, muerte y resurrección. Lo que Él hizo que es el perdón de los pecados de los hombres y el ponerles la posibilidad en las manos de dar gloria y alabanza a Dios. Hacer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando Jesús dice ¡Haced esto! Está invitando a la Iglesia que a través de la celebración de la Eucaristía y a través de la vivencia del misterio eucarístico asimilado tras la comunión con la comunión en la adoración nuestra vida realice la voluntad del Padre como Él la realizó mientras estuvo en este mundo. De tal modo que completemos en nuestra carne lo que falta la pasión de Cristo que decía a San Pablo pero no sólo a la pasión de Cristo ahí al decir la pasión de Cristo es a la obra entera que Jesús realizó. La conmemoración de la que allí se habla ¡Haced esto en conmemoración mía! Esto es el memorial de Cristo ¿Qué quiere decir? Es la presencia viva de Cristo eso es lo que significa memorial eso es lo que queremos decir cuando decimos en conmemoración mía es hacer el memorial que es hacer realmente presente a Cristo pero no un Cristo muerto no un Cristo podríamos decir estático no un Cristo hecho una imagen de piedra no el Cristo que se hace presente en la Eucaristía va mucho más allá de lo que sería una imagen de Cristo una presencia simbólica de Cristo es el Cristo que vive el Cristo que padeció y murió el Cristo que antes predicó y realizó milagros y manifestó el amor de Dios a los hombres el Cristo que ahora glorioso en el cielo muestra constantemente al Padre sus sagradas llagas porque está como decimos en los prefacios de Pascua muerto una vez ya no vuelve a morir inmolado vive para siempre intercediendo por nosotros y es a ese Cristo que está ahí vivo operante realizando la salvación del mundo haciendo que converjan todas las energías de la historia de la salvación en cada momento de nuestra historia para que nosotros podamos integrarnos en esa historia de salvación que Dios realiza con el género humano por eso es tan importante en la Eucaristía participar en la Eucaristía tomar parte de la Eucaristía es decir injertarnos a través de la Eucaristía en ese Cristo al que fuimos ya asociados desde nuestro bautismo la Eucaristía viene a llevar a plenitud a desarrollar en plenitud las gracias de unión con Cristo que desde el bautismo y la confirmación se establecieron en nuestra vida es la presencia viva de Cristo y de todo su obrar salvífico es la presencia viva de todo el obrar salvífico de Dios en la historia de la salvación lo que se hace presente en la Eucaristía y lo que se nos da a participar por eso a través de la Eucaristía nosotros nos hacemos lo que comemos es decir nos vamos cristificando nos vamos divinizando y eso tiene unas consecuencias inmediatas de cara a nuestra vida personal a nuestra propia santificación pero tiene unas consecuencias que no se agotan en lo que es nuestra vida personal sino que van a todo ese ámbito de lo que es nuestra relación humana nuestro ambiente familiar nuestro ambiente social de relaciones de trabajo de amistad de ocio a nuestra actividad social y política como miembros de una sociedad de una polis donde tenemos necesariamente que intervenir y aportar nuestras colaboraciones nuestros granitos de arena y nuestras decisiones si estamos en una sociedad más o menos democrática por lo tanto el Papa Benedito XVI en su Sacramentum Caritatis hablaba de que la Eucaristía es como la fusión nuclear del orden espiritual es decir la Eucaristía como Sacramento contiene una energía que nosotros no podemos imaginar es algo que nosotros no podemos controlar limitar que puede y tiene una capacidad para transformarnos totalmente y para transformar el mundo totalmente lo que ocurre es que esa fuerza inconmensurable del amor del amor de Dios que está ahí contenida en esa Eucaristía que es memorial de Cristo espera para su realización nuestra cooperación Dios quiere que nosotros intervengamos en esta realización de su proyecto de amor y de salvación en el mundo por eso nos dice haced esto en memoria mía para que hagamos la Eucaristía participemos en ella y a través de la participación verdaderamente plena y fructuosa en ella ella pueda desplegar en nosotros toda su energía toda su fuerza muchas veces no terminamos ni de imaginar lo que es una Eucaristía lo que es la Eucaristía lo que es el amor de Dios manifestado en Cristo y que está ahí presente en la Eucaristía ese amor de Dios inconmensurable ese amor redentor ese amor que tiene capacidad para perdonar los pecados del mundo entero para sembrar en el corazón de todos los hombres el bien y la verdad porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad y toda esa fuerza del querer de Dios está en la Eucaristía para difundirse al mundo a través de las almas eucarísticas a través de los fieles cristianos que sean verdaderos y que han de ser todos por lo tanto almas eucarísticas hombres y mujeres eucarísticos a través de la participación de la Eucaristía a través de la adoración de la Eucaristía porque es tan grande este misterio ahora se comprende que en la sola celebración no somos capaces de asimilar todo esto por eso nos hacen falta muchas horas de estarnos junto al Señor sacramentado haciendo que esta realidad que está en la Eucaristía contenida con nuestra entrega que esto es la adoración nuestro ponernos como criaturas en las manos del Creador para que haga con nosotros según su voluntad la Eucaristía pueda transformarnos y a través nuestro transformarlo todo todo el mundo entero esta es la vocación de los fieles laicos de todos los bautizados este es el sacerdocio universal que es intercesión en favor de toda la humanidad e instauración de todas las cosas de todo en Cristo y como íbamos a hacer esto nosotros sin la Eucaristía como íbamos a hacer nosotros esto sin que el Señor se diera a nosotros constantemente como lo hace en la Eucaristía por eso enseguida se ve que la primera comunidad cristiana que hizo maravillas en este campo nosotros como lo conocemos esto desde chicos que nos lo han hablado nos lo han enseñado en catequesis lo hemos oído en la predicación pues parece que no nos sorprendemos pero cuando una persona que no ha oído hablar del Señor ni de la Iglesia ni conoce la historia de la Iglesia cuando le hablas de que un grupo pequeñito de hombres y no precisamente los más preparados o dotados humanamente en el margen de escasamente 70 años difundieron la enseñanza de Jesús por todo el mundo entonces conocido y consiguieron esa catarata de conversiones esto humanamente es inexplicable pero ahí estaba la acción de Dios no estaban solos yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y aquella pequeña comunidad se lo creyó y aquella pequeña comunidad de que vivía pues nos lo dice el libro de los hechos de los apóstoles hay dos sumarios sobre la comunidad primitiva de Jerusalén que son claves para entender esta relación eucaristía transformación del mundo que en eso va lo de la doctrina social es devolver al mundo y a las relaciones sociales el orden querido por el creador en la redención de la sociedad es decir de las estructuras sociales que no se conseguirá plenamente hasta la parusía hasta el reino de Dios establecido en su plenitud pero que se tiene que ir construyendo a través de esta acción de la iglesia pues en el capítulo segundo del libro de los hechos cuando se presenta esta comunidad se dice que viven asiduos a la enseñanza de los apóstoles viviendo la comunión fraterna perseverando en la fracción del pan en la eucaristía y en las oraciones de dónde sacaba esta comunidad la fuerza para ser una sola alma y un solo corazón de dónde sacaban la fuerza para renunciar a lo propio y ponerlo todo en común de modo que ya no hubiera entre ellos ninguno que pasara necesidad esto son frases del libro de los hechos de los apóstoles pues de esa perseverancia en las reuniones de la iglesia donde los apóstoles predicaban y comenzaban leyendo el antiguo testamento y comentándolo y luego poco a poco ahí fueron naciendo los escritos del nuevo testamento y donde partían el pan celebraban la eucaristía y comulgaban la eucaristía a todos los que podían y permanecían luego en oración en torno a este misterio de la eucaristía de ahí venía su fuerza no hay otro secreto esta era su fuerza en todo eso estaba el Espíritu Santo actuando y guiando a su iglesia por eso en la teología después del concilio Vaticano segundo hubo un intento de poner en evidencia algunos aspectos del misterio eucarístico que la teología eucarística que siguió al concilio de Trento no había destacado demasiado ¿por qué? pues porque la teología va intentando también aclarar explicar profundizar el misterio en cada contexto histórico entonces el concilio de Trento se preocupó sobre todo por lo que podríamos decir el fundamento objetivo del misterio eucarístico ¿por qué? porque lo habían negado los luteranos y en general los protestantes ellos habían hablado de empanación como si Jesús se pusiera al lado del pan eucarístico pero no se identificase con el pan eucarístico como si no hubiera esa verdadera transformación de lo que era pan en el cuerpo en la humanidad y divinidad de Jesucristo en Cristo entero y por eso el concilio de Trento lo que hace sobre todo aclarar esta dimensión que podríamos decir objetivo y fundante de la eucaristía porque si no se produjera ese milagro en la eucaristía es que Jesús no nos decía la verdad él ha dicho esto es mi cuerpo esta es mi sangre y esas palabras o son verdad o no lo son pero no son palabras que permitan interpretaciones cuando se dan interpretaciones humanas a esas palabras pues es que algo está distorsionando la frescura del mensaje de Jesucristo pero esa insistencia el objetivo de la eucaristía había hecho que de alguna manera se descuidase una dimensión también muy importante de la eucaristía y es que la eucaristía es para nosotros o sea ya tenemos la eucaristía ya no hay pan ya no hay vino ahora está el cuerpo y la sangre del Señor sí pero para qué está para nosotros es decir está para cambiarnos a nosotros para convertirnos también a nosotros en cuerpo de Cristo cuántas si se fijan oraciones después de la comunión en la misa nos recuerdan con unos términos u otros esta idea que nos transformemos en lo que hemos comido que en pan y en vino no en el Cristo que hemos comido que nosotros le dejemos a él ser en nosotros vivo yo pero ya no vivo yo es Cristo que vive en mí dice San Pablo eso pues esa dimensión está un poquito olvidada lo que ocurre es que cuando esta preocupación se tradujo en teología a veces se pretendió con estos vaivenes tan típicos de la actividad humana pues que para decir que había que estar atentos a la recepción de la gracia del sacramento personalmente es decir la importancia de la Eucaristía para nosotros como que eso implicaba despreciar o no dar ya importancia a la objetividad del sacramento a que es realmente la Eucaristía pero claro esto era un poco una contradicción ahí está todo lo que se llamó y dio ocasión a una grande polémica teológica en los años 1970 en torno a que era la teoría de la transignificación que la Eucaristía cambiaba de significado lo que antes significaba pan y vino ahora el cuerpo y la sangre significaba el cuerpo y la sangre del Señor si tú eso lo tomas como contraposición a la objetividad de la transformación real del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor estás haciendo una herejía estás engañando a la gente pero había algo que sí era cierto en esa intención de aquellos teólogos y era que la objetividad de la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor reclama por nosotros una actitud de fe que nos haga verdaderamente recibir ese pan y ese vino de la comunión eucarística como quien recibe de verdad a Jesucristo entero y esto reclama en nosotros eso de una actitud interior de fe que llamaban ellos cambio de significación para mí esto ahora significa otra cosa pero no es que se quede en lo subjetivo de la significación sino que cambia la significación porque ha cambiado la realidad pero una vez que ha cambiado la realidad también es necesario que cambie para mí su significado porque también es verdad que estamos hartos de ver personas a veces por desgracia nosotros mismos que un día y otro día estamos comulgando y no cambiamos y no crecemos espiritualmente y seguimos con nuestros pecados por desgracia y no terminamos de dar ese salto a abrirnos verdaderamente a dejarnos dominar por aquel que hemos comido dejarnos transformar en lo que hemos comido y él no nos violenta aunque esté realmente y presente con toda su fuerza creadora de Dios está como dice el libro del apocalipsis mirad que estoy a la puerta y llamo si alguien me abre pero solo si le abrimos junto a esto también había otra dimensión de la eucaristía que de alguna manera había quedado un poco eclipsada aunque ya veremos que esto no había sido del todo así porque había un largo camino en el que se había tratado de recuperar esta comprensión del misterio eucarístico me refiero a que la eucaristía no solo está llamada a transformar a cada uno sino que a través de la transformación de cada uno de los que en la fe recibimos el sacramento asimilamos el sacramento adoramos el sacramento a través de esa transformación nuestra quiere transformar el mundo entero pero lo quiere hacer a través nuestro porque nosotros fuimos creados para ser reyes de la creación nuestros primeros padres fracasaron con su pecado en esto y nosotros fracasamos cada vez que pecamos pero Cristo nos ha ofrecido la oportunidad de poder salir de ese pecado y poder restaurar nuestra relación con él plenamente porque él quiere que realicemos ese trabajo con él nos llama a realizar esa obra del padre con él que llevemos la creación a su plenitud es lo que San Pablo describe con esa expresión que él llama la recapitulación que todos nos entreguemos a Cristo y con nuestra entrega a Cristo entregamos todas nuestras cosas todas las realidades del mundo y entonces Cristo se entrega al padre y Dios lo es todo en todos ese es el objetivo por lo tanto la Eucaristía necesariamente tiene una dimensión social la Eucaristía no solo me transforma y me santifica a mí tiene que santificar y transformar mi familia tiene que transformar mi trabajo tiene que transformar mi ocio tiene que transformar las realidades políticas y sociales del ser humano todo lo humano lo tiene que transformar a través de nosotros a través de nuestro ejercicio del sacerdocio común y esto también lo intentaron poner en evidencia los teólogos de esos años posconciliares y ahí nació otro término transsocialización la Eucaristía no solo se transustancia el pan y el vino no solo se transignifica en cuanto que cambia de sentido para nosotros sino que está también llamada a transformar la sociedad cuando yo estoy transformando por las palabras de Cristo el pan y el vino a través de la acción también evidentemente del Espíritu Santo en el cuerpo y la sangre del Señor también estoy orientando esa energía de la voluntad del Dios creador y redentor a la renovación del cosmos entero del mundo entero de todas las realidades humanas y de todo lo que nos rodea lo que ocurre es que nuevamente si yo esta dimensión social de la Eucaristía la desconecto de la transformación objetiva que se ha producido del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor ¿qué energía es esa que me queda para transformar el mundo? la de mi propia voluntad y compromiso pero eso no vale para nada si el mundo lo tuviéramos que salvar y transformar por lo listos que nosotros somos y por lo fuertes que somos cuando nos ponemos de acuerdo y nos ponemos a trabajar seríamos tan ilusos como cualquier ideología política de las que están al uso se creen que van a transformar el mundo claro por eso revolución tras revolución ideología tras ideología todas han prometido un hombre nuevo un mundo nuevo y lo único que nos han ofrecido son muchas desgracias nuevas por desgracia por calamidad porque la soberbia del hombre lleva eso como consecuencia solo desde la fe profunda en la transformación del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor solo desde la fe en que si yo acepto con humildad esta presencia de Cristo en mi vida para que me transforme completamente en lo que como y bebo solo así habrá la fuerza en la iglesia para poder transformar también las realidades del mundo evidentemente es lo que decía el apóstol también Pablo no yo la gracia de Dios conmigo dominus mecum el Señor conmigo pero la fuerza del Señor con nosotros la fuerza de Cristo con su iglesia es infinita nos permite poderlo todo por eso nos tienen tanto miedo los enemigos de la iglesia y por eso se interesan tanto por nosotros para ver como nos ponen trabas y nos machacan siempre que pueden por eso siempre hay persecución contra la iglesia en todas las épocas la vida cuando no en un continente en otro y cuando no de una forma en unos sitios y de otra forma en otros pero ahí está la fuerza de Dios que está en la eucaristía y que nosotros hombres y mujeres eucarísticos tenemos que dejar que transforme nuestra existencia y a través de nuestra acción totalmente entregada a la acción de Dios transforme el mundo entero por lo tanto la transsocialización tiene también una parte de verdad si no la separamos de eso que es fundamental que es el aspecto teológico objetivo de la transformación de la eucaristía del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor y la verificación de esto se ha dado en todas las épocas voy a poner algunos ejemplos sólo así sacados de los que más conocemos y que han sido en España figuras muy destacadas quiero hablar en primer lugar una palabra sobre doña Teresa Enríquez la loca del sacramento cuando uno estudia me tocó trabajar en el proceso diocesano para la causa de beatificación y canonización de doña Teresa cuando uno se mete en la vida de doña Teresa uno se da cuenta que a pesar de las limitaciones de la teología de la época y de la formación que ella había recibido en una señora de la nobleza pero tampoco estudiaban tanto en aquella época por lo tanto su conocimiento teórico de las ciencias sagradas era bueno pues una formación completa del catecismo de la enseñanza cristiana pero claro es un corazón de fe que se entrega que vive de la eucaristía y eso la sirvió a ella para vivir una vida ejemplar y santa pero también para hacer una revolución en su ambiente no solo la permite esto difundir la devoción a la eucaristía por todas partes y hacer que se vele por la correcta reserva y custodia de la eucaristía en todas partes con la fundación de las hermandades sacramentales primero en Roma en la Minerva y vamos en San Lorenzo y en Damaso con las procesiones que hacían en la Minerva y luego en Torrijos y a través de la de Torrijos ya por toda España y luego por América y el resto del mundo esta mujer llama la atención poderosamente por su acción social cuando uno ve el testamento de Doña Teresa se da cuenta no solo de su gran preocupación por los pobres sino de la podríamos decir lo moderno de su manera de preocuparse por los pobres fundación de escuelas dotación de dotes para las niñas pobres para que no tengan que entregarse a la mala vida o queden abandonadas y perdidas reparto de tierras proporcionales a las familias de los campesinos para que cada familia tenga tierra suficiente para poderse autoabastecer y vivir dignamente todo esto no lo genera la genialidad de una idea humana sino la fuerza de la caridad cristiana de la moral cristiana que tiene la caridad por fundamento principio inspirador principal que luego se extiende a todo a todas las dimensiones de la vida es una mujer de la época de los reyes católicos y está dando soluciones que hoy los gobiernos contemporáneos nuestros buscan tratar de sacar adelante para la promoción social de la gente luego esa inspiración para hacer el bien y para transformar en un orden de justicia las relaciones entre los hombres para saber relacionarse con los bienes materiales de una manera adecuada y no ser caprichosos desentendidos de los males y necesidades ajenas sino viviendo verdaderamente como prójimos de todos los que le rodean eso brota de la eucaristía brota de esa fuerza de la eucaristía destinada a transformarlo todo es curioso también que cuando nace en Roma la adoración nocturna estamos situándonos a unos 200 años atrás de donde ahora estamos 200 207 años antes de nuestro momento actual que pasaba entonces en Roma las tóparas de Napoleón habían entrado y conquistado los estados pontificios al papa pio séptimo se lo había secuestrado Napoleón y se lo había llevado a Francia pero es que al cardenal secretario de estado lo habían metido en la cárcel la iglesia estaba descabezada se imaginan lo que esto era creaba una situación de desasosiego y desgobierno en la iglesia el papa secuestrado el secretario de estado encarcelado la iglesia estaba sin gobernantes y en ese momento de gran inquietud en Roma de turbación cuando las ideas revolucionarias que difundían las tropas de Napoleón están corriendo por todas partes cuando se está proponiendo la creación de una república en Italia anticristiana como eran las ideas de la revolución francesa en ese momento nace en Roma la adoración nocturna un grupo de hombres laicos por la noche deciden irse a rezar a una iglesia Santa María en Vía Lata en el Corso en el centro de Roma y allí comienzan la adoración por las noches ni siquiera la dieron un nombre pero era la necesidad que tenían aquellos hombres muchos influyentes en la sociedad romana de aquella época pero ellos hombres de fe se sentían impotentes para poder dar una solución a aquellos problemas de la iglesia y de la sociedad y entonces el Espíritu Santo les lleva a la fuente de la fuerza de la iglesia les lleva a la Eucaristía a vivir la Eucaristía en la misa y luego en la comunión y luego en una adoración que se prolongaba a lo largo de las horas de la noche cuando en España don Luis de Trelles pone en marcha también la adoración nocturna pensemos los momentos complicados de las guerras carlistas y se ha estudiado abundantísimamente ustedes lo saben mejor que yo pues toda la iniciativa de don Luis de Trelles en el campo social y en el campo político pero no porque era un hombre político sino porque su vida eucarística le llevaba a tener que llegar a todas las dimensiones del ser humano y especialmente aquellas donde con el proceso de secularización y descristianización se estaba de alguna manera minando más el proyecto de Dios sobre el hombre sobre el ser humano sobre la sociedad por lo tanto el ser adorador no era algo como piensan hoy algunos que reduce a ser un tipo piadosillo pero que se refugia en la iglesia en la adoración allí pero para huir de los problemas del mundo y de lo desagradable que es un mundo que da la espalda a Dios el verdadero adorador el que se pone de verdad en la presencia de Dios el verdaderamente hombre o mujer eucarístico no se puede desentender al contrario es que desde la eucaristía le brota la fuerza y la iniciativa para saber lo que tiene que hacer en su vida y en todas las dimensiones de su existencia humana hasta llegar también evidentemente a la acción social pero es que cuando en el centro de Europa sobre todo en Francia y Bélgica se desarrolla en el siglo XIX todo el movimiento de la adoración adoración nocturna adoración prolongada adoración perpetua congresos eucarísticos todo esto nace en ese momento ¿qué es lo que estaba pasando en Europa en el siglo XIX? que las consecuencias de la revolución francesa y de la ilustración se estaban imponiendo en todos los países de Europa sobre todo con las leyes anticlericales en el fondo leyes laicistas y anticristianas que tenían por objeto arrancar del corazón de los hombres la idea de Dios y el pensamiento moral cristiano y en ese contexto con leyes que privaban de libertad a la iglesia que la impedían tener colegios que disolvían las órdenes religiosas que confiscaban los bienes de la iglesia en ese contexto es cuando empieza a suscitarse todo este podríamos decir florecer de asociaciones y de iniciativas que brotan de la eucaristía y que tienen como rasgo común el no conformarse con la correcta celebración y participación en la eucaristía sino que quieren asimilar la gracia de la eucaristía dedicando un tiempo prolongado a la adoración de la eucaristía me voy a fijar en concreto en lo que significaron los congresos eucarísticos la obra de los congresos eucarísticos se concibe como la presencia visible de la iglesia en medio de una sociedad que se quiere poner de espaldas a Dios y los cristianos quieren decir que ellos son muchos y no están de acuerdo con eso porque es un mal para la sociedad entera era una manera reivindicativa podríamos decir casi de manifestación en la calle de nuestra fe pero era también un recordatorio a una sociedad que estaba apostatando de su fe porque era una sociedad que había sido cristiana de que eso era una aberración y los que creían en Dios se veían y se sentían impulsados a realizar actos públicos de adoración actos públicos de adoración hacer presente al Señor en la eucaristía en las calles esas mismas calles que eran objeto de las revueltas callejeras de las revoluciones de las barricadas de los revolucionarios tenían que llenarse de adoradores de la eucaristía que sembraban amor perdón y que invitaban a la conversión poniéndose públicamente a adorar es verdad que la historia de los congresos eucarísticos luego ha ido evolucionando pero ese es su inicio y coincide plenamente con lo que es el pontificado de San Pío X que conoció el nacimiento de los congresos eucarísticos siendo obispo y luego patriarca de Venecia y que él mismo fue un gran impulsor en Venecia de los congresos eucarísticos y recuerden la obra del papa San Pío X se resume en lo que era su lema episcopal y luego papal instaurare omnia in Cristo construir todas las cosas teniendo por fundamento por cimiento Cristo que es la piedra angular y los congresos eucarísticos y muchas de las obras eucarísticas de adoración que nacen en ese contexto están encaminadas por el espíritu y así el magisterio de la iglesia las fue aprobando y potenciando de significar este dique frente a la avanzada de la secularización y del abandono de la ley de Dios que carcomía la sociedad y hemos visto que a pesar de estos esfuerzos en gran medida esas ideas han seguido o han rebrotado en cuanto que nuestro fervor eucarístico o nuestra fe han mermado en esta misma época precisamente con el predecesor de San o el perdón el sucesor de San Pío X con León XIII perdón pues en ese momento nace la doctrina social de la iglesia es decir la preocupación de la iglesia por iluminar la realidad social y política el campo del trabajo y las relaciones laborales el campo de la acción política y social hasta entonces la sociedad había vivido en gran medida de la inercia de la época de la cristiandad es verdad que desde la revolución francesa todo eso había entrado en grave crisis ya se había ido gestando un poco antes pero en el siglo XIX esto estaba y en el principio del XX explotando y entonces la iglesia plantea su doctrina social y los que queremos vivir y tener como centro de nuestra existencia la eucaristía nos sentimos obligados a tener que conocer esta doctrina social y conociéndola acudir a la eucaristía para pedir la luz y la fuerza para poder ser coherentes según esta doctrina en todas las dimensiones de nuestra vida también en lo social y en lo político esto nos obliga a nuestras decisiones de cara a como planteamos nuestra participación en la vida económica de la sociedad cada uno ahí pues uno será campesino otro será jubilado otro trabaja en una fábrica otro es profesional intelectual es un profesor de universidad otro es cada uno donde le toca pero todos tenemos una responsabilidad en lo social y luego una responsabilidad en lo político porque todos somos ciudadanos y todos tenemos que votar y todos tenemos que expresar nuestras opiniones y participar en iniciativas que buscan el bien común y por lo tanto la doctrina social es algo que tiene que brotar de nosotros como una necesidad de nuestro vivir eucarístico y para eso lo iremos desarrollando en los temas de reflexión como hemos dicho al principio de esta conferencia pues a lo largo de todo este año pero el compendio de la doctrina social de la iglesia este libro que nos ofreció el pontificio consejo justicia y paz en tiempos del papa san juan pablo segundo pues es como el catecismo social de la iglesia del vaticano segundo de la iglesia actual y es un libro que evidentemente aunque requiere pues una cierta digamos formación para poderlo entender y aprovechar tampoco es que sea una cosa complicadísima es de una lectura que intenta poder llegar a cualquier persona de un nivel cultural y de formación religiosa media pero es como el alimento que nos ayuda a canalizar esas inspiraciones y esas fuerzas que de nuestra participación en la eucaristía que de nuestra adoración eucarística necesariamente han de brotar bastaría pero ya el tiempo se cumple bastaría recorrer el índice de este compendio para ver que todo parte en la doctrina social de la iglesia del reconocimiento del don de Dios de lo mucho que Dios nos ama o sea para hablar de doctrina social de la iglesia lo primero es reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros lo mucho que nos ama el Señor de ese reconocimiento del amor de Dios por todos nosotros brota nuestra espontánea podríamos decir una vez que se ha aceptado esto primero necesidad de amar al prójimo y de interesarnos por todos los seres humanos y sus necesidades y luego por eso pasa al segundo punto que es el centro de la doctrina social de la iglesia es la persona humana la dignidad del ser humano creado a imagen y semejanza del creador el respeto por la persona humana por su libertad por su dignidad por su integridad de ahí vienen todas las exigencias de sus derechos sociales de sus derechos políticos de todas las dimensiones que podamos considerar y en el fondo de sus derechos a la libertad religiosa y de claro algo más primario todavía si cabe a la vida desde su concepción hasta su fin y luego vendrán lo que se llaman los principios fundamentales de la doctrina social de la iglesia es decir los grandes ejes morales de la moral cristiana que han de orientar esa acción política y social de los cristianos pero quisiera terminar invitándoos a comprender que precisamente porque sois hombres y mujeres eucarísticos no os podéis desentender porque Dios cuenta con vosotros de la transformación según la voluntad de Dios de todas las realidades humanas y que esto que parece que supera nuestras fuerzas evidentemente las supera se hace realidad precisamente en la medida que seamos capaces de eucaristizar nuestras vidas de hacernos verdaderamente hombres y mujeres eucarísticos gracias aplausos 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 aplausos